SENTADO AQUÍ EN LA MESA DE UN BAR UNAS COPAS Y TEQUILAS PARA EMPEZAR PAR DE AMIGAS PARA EL TRAGO ACOMPAÑAR NORMAL EN MI SANGRE AHORA CORRE EL ALCOL MI CUERPO BAILA PERO MI MENTE NO PREGUNTANDOME QUE BUSCO AQUÍ YO ME QUERÍA DAR UN BIEL YO QUERÍA CORRE DEL VACÍO QUE SENTÍA YO QUÉ DECEPCIÓN CARGABA UN EQUIPAE UN BESO QUE SOLO LO QUITA LA MANO DE DIOS SOLO EL SEÑOR Y AHORA ESCUCHO TU VOZ, TU VOZ QUE ME LLAMA, QUE ME JALA AHORA ESCUCHO TU VOZ, TU VOZ AHORA ESCUCHO TU VOZ, TU VOZ QUE ME LLAMA Y ME JALA AHORA ESCUCHO TU VOZ, TU VOZ AHORA ESCUCHO TU VOZ, QUE ME JALA DONDE TI TU ME TRAES LA CRAYOLA, SI MI DIA SE PONE GRIS DE TI NUNCA HE VISTO UN RECHAZO, TU NO ME COMPRASTE A PLAZO PERO SI NO TATUÓ, NO SE QUE SERÍA DE MI PERDERÍA EL SASU, COMO ETA PITA SIN KICK ESTO LO DIO, YO ERA UN PAYASO DIME QUIEN PUEDE ESTAR FITS SIN GINASIO A TOA LA HORA, 24-7 Y NO ABANDONAS CUANDO YO JOGABA LAS VENAS SE MOVE Y ROCE LLEGASTE A TIEMPO A PONERME DE PIE Y AHORA ESCUCHO TU VOZ, TU VOZ QUE ME LLAMA, QUE ME JALA AHORA ESCUCHO TU VOZ, TU VOZ QUE ME GUÍA, ME SOSTIENE AHORA ESCUCHO TU VOZ, TU VOZ QUE ME LLAMA Y ME JALA AHORA ESCUCHO TU VOZ, TU VOZ DE TI NO ME APARTO, COMO EL ASFALTO QUE CUANDO CAMINO Y LO PISO ESTOY MÁS ALTO AQUELLA VEZ CASI SUFRÍ UN INFALTO CUANDO TU PRESENCIA NO SENTÍ EN MI CUARTO ASÍ QUE YO PENSÉ NO TENGO MIEDO PORQUE ANDO CON TRES SOLO SE REQUERE UN POCO DE FE BEBO DE TU AGUA PARA NO TENER CER YA LO SÉ Y ME QUERÍA DAR UN VIAJE YO QUERÍA CORRER DEL VACÍO QUE SENTÍA YO QUÉ DECEPCIÓN CARGABA UN X-PAE UN BESO QUE SOLO LO QUITA LA MANO DE DIOS SOLO EL SEÑOR Y AHORA ESCUCHO TU VOZ, TU VOZ QUE ME LLAMA, QUE ME JALA AHORA ESCUCHO TU VOZ, TU VOZ QUE ME GUILLA, ME SOSTENE AHORA ESCUCHO TU VOZ, TU VOZ QUE ME LLAMA Y ME JALA AHORA ESCUCHO TU VOZ, TU VOZ DEADOS YOU KNOW WHAT IT IS MAH! ADIANCE OH MY GOD Chau, chau, chau